todo este de pandemia lo permita. Ahora sí, ya estamos en contacto vía virtual, vía Zoom, con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, de la delegación sexta que incluye Villa Carlos Paz, para saber un poquito cuál es el panorama hoy de las farmacias con respecto a lo que vienen aplicando desde la provincia de Córdoba, de los anuncios que, si no me equivoco, creo que ya hace un mes, o por ahí cerca, con respecto a que las farmacias van a llevar adelante la vacunación contra el COVID, van a realizar hisopados, además de que ya están esperando que lleguen los test rápido, los test rápido para saber si contrajiste o no el COVID-19. Bueno, vamos a hablar un poquito para saber cómo está este panorama en las farmacias de la delegación sexta, entre ellas incluye Carlos Paz, por eso nos vamos con el presidente del Colegio Farmacéutico de Córdoba, el señor Juan Pérez, que ya está en contacto con nosotros. Juan, querido, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por esperarnos. Por favor, un gusto, Pocho, como siempre. Buenos días para toda tu audiencia. La verdad que ha habido una muy buena recepción de parte del público que espera, digamos, la vacunación en las farmacias. Nosotros, en el interior, estamos un poco demorados en comenzar este programa. Hay una demora en el ministerio en cuanto a la habilitación de las farmacias, ¿sí? Nosotros hemos presentado ya una grilla de 150 farmacias en toda la provincia y es muy poco el porcentaje que está logrando en este momento poner la vacuna. Eso tengo que rescatar eso porque, bueno, la disposición de las farmacias ha sido excelente y el público lo está esperando, el público en general, sí te puedo relatar de que las farmacias que sí lo están haciendo, la respuesta ha sido muy positiva. Muy positiva porque estamos colocando primeras dosis. Eso es muy importante, muy importante. El hecho de comenzar la vacunación en las personas. La verdad que ha habido algo, nos hemos encontrado con situaciones, como por ejemplo que la gente tenía miedo de la vacuna. ¿Y qué pasó? Bueno, al tener un contacto en la farmacia, el farmacéutico con el público, un contacto muy fluido, la gente se animó a preguntar. Y esa pregunta que no se da en otros lados porque en otros lados te dicen tenés el turno a tal hora y vas y te colocás la vacuna y es algo un tanto así muy rápido y no da lugar a evacuación de las dudas de las personas. Había gente que cuando concurrió primero a la farmacia solicitar el turno pudo expresarse ese miedo que tenía la vacuna y los farmacéuticos como profesionales de la salud que somos hemos podido explicar qué es la vacuna, sacar todo ese miedo que había del chip ese que se colocaba y todas esas cosas que son una ridiculez. Entonces, ese tipo de diálogo con el paciente ha sido muy positivo y eso ha llevado a que se coloquen muchas primeras dosis. Hay un alto porcentaje de primeras dosis en las vacunas que se están aplicando. Juan, qué importante... Esa experiencia que puedo relatar desde Córdoba Capital. Qué importante esto que nos decís, Juan, este detalle de esta manera, de ese diálogo con gente que por ahí, digamos, se cuidaba o tenía esa puerta cerrada para la colocación de la vacuna. La mayoría son jóvenes los que comenzaron con esta primera vacuna o también hay gente, adultos mayores. Es muy variado y sobre todo hay niños, sobre todo hay niños. Por ahí hay miedo de los papás en la aplicación de la vacuna. Entonces, que han ido y han podido evacuar esas dudas. Han podido preguntar. Eso es fabuloso. Yo cuando relato eso realmente siento, no puedo ocultar el orgullo de la profesión nuestra que nos permite el diálogo. Y siempre lo rescato a eso porque para ir a una farmacia y hablar con un profesional no necesitas de un turno. O sea, necesitas simplemente llegar. No tenés que sacar un turno para hablar con el profesional farmacéutico. Como pasa en otras profesiones de salud. Entonces, el poder brindar ese servicio para nosotros es algo fabuloso. No lo estamos pudiendo llevar a pleno en este momento porque, como te decía, hay mucha demora desde el Ministerio en cuanto a la habilitación de las farmacias en el interior. Juan, sin embargo, tengo entendido que en Carlos Paz se habilitaron una o dos más, aparte de la que ya se sabía de Parla Cuesta, ¿no? Sí, sí. Hay una farmacia y, bueno, hemos presentado concretamente para Carlos Paz hay seis farmacias más que van a participar del programa de vacunación. Y, bueno, esas farmacias, la verdad que están tomando la inquietud de las personas, nosotros en nuestra página oficial hemos publicado el listado de farmacias. Ustedes entrando a www.colfacor.org.ar Allí toda la población de la provincia de Córdoba puede ver dónde están las farmacias que van a vacunar en el interior. Y pueden llegarse y hablar con el farmacéutico, pautar, dejar un teléfono de contacto y cuando estén las dosis disponibles se llegan por la farmacia y reciben la aplicación. Está bueno, Juan. Allí en Carlos Paz estamos esperando la habilitación de seis farmacias ya que han presentado toda la documentación hace más de 15 días. Y, bueno, estamos aguardando eso concretamente. En el interior de la provincia tenemos muchas farmacias más que están aguardando. De a poco se van habilitando. Hemos pedido que por lo menos 10 farmacias por día se habiliten en toda la provincia porque la demanda es mucha y la gente tiene la inquietud y puede llegarse. Nosotros somos el centro de salud más accesible y más cercano siempre a la comunidad. Entonces, eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Juan, ahora pregunto. Con respecto a los test de hisopado rápido, los test rápidos llegaron, están llegando. ¿Cuál es la demanda? La gente está consultando, imagino, de esto también, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas consultas sobre esto. Hay cierta demora en los importadores. Acuérdate que hay cuatro test autotests que son, ¿no? No son de hacerlos, no son test para hacerlos en las farmacias. Eso quiero aclararlo. Ah, bien. Son autotests. Son autotests. Eso es lo que ha habilitado ANMAT. La venta en farmacias de los autotests. Si bien alguna farmacia puede tener a la venta los de hisopado, esos son de venta exclusiva para profesionales de la salud, ¿sí? Ya sea bioquímicos, ya sea un centro médico, etcétera. Pero no son los hisopados de venta al público en general. Lo que sí va a ser de venta al público en general son los autotests. Y eso estamos esperando. Te adelanto. Alrededor del 20 de febrero creemos que ya van a estar los stocks disponibles en las droguerías. Bien, bien. Ahí está entonces, ¿eh? Importante este detalle que nos estás contando de los autotests. El 20 de febrero ya, entonces, tendría la provisión al menos varias farmacias de acá de Carlos Paz. A tener en cuenta esto a partir del 20 de febrero. ¿Y qué se sabe del precio aproximadamente, Juan? Mirá, el precio se habla entre 1.700 y 2.000 pesos. Pero no tenemos la precisión esa. No tenemos esa precisión. Es entre 1.700 y 2.000 pesos lo que se ha, desde lo que se habla, ¿no? De haber un test de origen nacional. Ese es un, tal vez sea un poquito más económico. Es un test que viene de la provincia de Santa Fe. Más concretamente, el laboratorio está radicado en la ciudad de Rosario. Y en estos días, ese laboratorio estaría en condiciones de enviar algunos test. Pero no sé, sinceramente, la cantidad. Estimo que van a ser bastante pocos. Por la gran demanda que hay. Cuando vos distribuís algo, un producto muy solicitado, obviamente no va a haber una disponibilidad tan grande, ¿sí? Con el transcurso de los días, seguramente, eso se va a normalizar. Pero es muy probable que cuando arranque esto el 20 de febrero, es muy probable que no haya tanta disponibilidad de test. De acuerdo. Eso lo quiero dejar aclarado por las expectativas que se generan, ¿no es cierto? Bien. Juan Pérez, desde ya, muchísimas gracias por esta información, por estos datos, para evacuar algunas dudas y consultas. Ha sido muy amable y seguramente después del 20 de febrero vamos a estar nuevamente en contacto con ustedes desde el Colegio de Farmacéuticos para que nos brinden más detalles de cómo se está aplicando esto de la vacunación, los hisopados y los test rápidos, los autos test en las farmacias de Carlos Paz y alrededor, desde la seccional 6. Gracias, Juan. Que tengan un excelente día. Un gusto, como siempre. Un saludo a todos. Igualmente. Ahí estaba, ¿eh? Juan Pérez, él es el presidente del Colegio de Farmacéuticos Córdoba, la delegación sexta, brindándonos estos detalles, estas precisiones. A partir del 20 de febrero, estiman que ya farmacias de Carlos Paz y alrededor van a tener los autos test para, digamos, cada uno hacerse estos hisopados y saber si has contraído o no el COVID-19. Bien, vamos cerrando este primer bloque, pero antes, anoche, se vivió una fija...